Bien, bien barato, bien barato, bien chido. ¿Lista? Lista. Ya. ¿Es un muchachos? Debe la bajada. Bueno, el comienzo de la vez no se deja grabando para la fila. ¿Cuánto? Si ha de ser grande, va a ser físico. Ok, vámonos. En estos momentos, ¿me puedes escribirte la boda en la zeta? Bueno, mi labor en la zeta ahorita es... El primer bloque, ¿verdad? Ay. ¿No puede ser yo unas preguntas más simples? Simple. ¿Qué haces ahorita? Pues estoy tocando en el disco Laura. ¿Hola? Mi labor en la zeta ahorita es entretener uno de los... cosas importantes en los medios de comunicación y estás presentando los artistas que están nuevos en la radio, los que ya están viejos, hay presentarse las nuevas novedades que hay en el mundo, pero tuviste que tocar muchas ¿tuviste que tocar muchas puertas antes de entrar a la Z? Esperame, esperame, esperame 4, 3, 2 Pues fíjate que yo llegué en un momento en la Z en una coyuntura donde hubo un cambio muy importante en la Z y bueno, este gracias a Dios se me dio la oportunidad, gracias al señor Aníbal Córdoba y bueno, tengo muy presente, el maestro me dijo aprovechar las coyunturas en cualquier momento y bueno, esta fue una de ellas y gracias a eso estoy aquí en la Z fue suerte fue llamarle lo que quieras pero aquí estoy y bueno, fue una oportunidad que he estado buscando desde hace mucho tiempo y se me dio y hace cuánto tiempo entraste aquí a a la Z la vas a subir a YouTube ¿verdad? claro así sale ay, me estoy dudando ¿ya? si bienvenida 4, 3, 2 ¿cuál era la pregunta? ¿y hace cuánto tiempo? digo, no, ¿por qué era esta cosa? 4, 2, 3, 2 bueno, apenas voy a cumplir un año al aire aquí en la Z entré en septiembre del año pasado y apenas voy para un año a estar al aire en la Z para ser locutor ¿tú crees que se nace o se hace? aguanta, aguanta me siento como chicharrón en canita grabando vámonos ¿pero sí se me pregunta? ya te lo quedo va a ser este locutor ¿tú crees que se hace o se nace? pues mira yo te voy a hablar en mi caso muy personal yo, este siento que no tengo voz de locutora pero igual si tienes las ganas creo que la actitud tiene mucho que ver ¿no? en este asunto y bueno hay que echarle las ganas yo en principio sí me frustrago un poco porque mi voz es muy delgada a comparación de otras locutoras que tienen voces muy graves muy hermosas caso es de Cecilia Ruiz ¿no? que mi respeto es para esa señora pero yo digo que está en la cuestión de la actitud si se nace o se hace ya es cuestión tuya te lo dejo a tu a tu criterio ¿qué artista o personaje que has entrevistado te ha impresionado más o te ha dejado algo? aguanta ¿eh? ¡ay! ¡Charles! aguanta, aguanta, aguanta voy a grabar cuatro, tres, dos bueno personalmente yo te puedo hablar de dos de dos personajes en el mundo grupero uno es Valentín Elizalde que en un principio desde que él inició su carrera me tocó entrevistarlo y era una persona linda humilde y bueno te puedo decir que su carácter me impresionó bastante y otros fueron los siguen del norte que a pesar de toda su fama a pesar de toda su trayectoria su carrera son gente humilde que te ven en los pasillos de la radio y te saludan y no son como otras divas o divos que te creen de la música grupera que pasan y te enojen ¿no? pero estas son mis mejores experiencias y mis mejores recuerdos los días del norte y elísimo Valentín Elizalde ¿cuál fue y cómo fue tu primer programa de radio como locutoras? aguanta, aguanta aguanta ¿tengo un moco? no, no, no estoy bien como en la primaria ¿eh? ¿sí me oye? ¿te asuás aquí? no puedo echarlo en la suya ok estoy bien ¿ah, si me oye? ¿Cuál fue y cómo fue tu primer programa de radio? Bueno, yo comencé en los medios de comunicación en el grupo Radiorama de Occidente. En la estación La Tapatía, mi primer programa fue Las Primas, junto con otra compañera, Gali Flores, que bueno, ya está en el mundo del pop, ella se encuentra en Planeta. Yo seguí en los gruperos, muy contenta, y bueno, el programa se llamaba Las Primas, que era un corte así medio pelagocho, que mucha gente nos criticó, pero bueno, esa fue mi primera experiencia como locutora en el programa Las Primas.